Y bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos un examen? Lo que hacemos siempre es, yo debo leer el enunciado y sacar todo lo que tenga y todo lo que no tenga, ¿no? A ver, si leemos esa parte de acá, nos habla de los ajivos, ¿no? Toda esa parte nos habla de los ajivos y en la parte de acá ya nos está dando acá los costos de la habitación simple, habitación doble y habitación ejecutiva. Esto es similar a lo que hicimos la juventud anterior, que era el buen gusto, ¿no? Así que toda esa parte de acá lo voy a obviar porque ya lo avanzamos. Lo que no hemos visto es toda esta parte acá. Todo eso es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a copiar primero esta parte acá, que es donde empieza esto. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y bueno, veamos qué se puede sacar y qué no se puede sacar de todo esto. A ver, esto de acá, por si acaso, es un costo fijo por impuesto. Este es un costo fijo por depreciación y plusvalía o por inmueble. Solo que acá es más fácil, tiene años de vida útil. Eso lo hacemos después, ¿no? Y estos son los costos del valor unitario de cada uno. Así que comencemos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es interpretar y sacar lo que se pueda y lo que no se pueda acá. Ahora, empecemos a ver qué dicen. Para el mantenimiento y servicio publicitario, se decidió trabajar tres meses y dos semanas. Este es un dato muy importante. Me dice que voy a trabajar solamente tres meses y dos semanas. ¿Qué más me dice esto? A ver, el mes tiene tres semanas. Me dice que un mes va a contener tres semanas. ¿Y qué más dice aparte? La semana contiene o tiene cinco días. Acá me dice que una semana va a tener cinco días. Así que esto lo voy a poner con otro color. ¿Y qué más me dice? Y se trabaja cuatro horas por día. Me dice que en un día solamente voy a trabajar cuatro horas. Así que este es otro dato muy importante que lo voy a poner con verde lechuga. Entonces, hasta acá es lo más importante. Saquemos a un costado. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar tres meses. Y aparte dos semanas. ¿Qué más había acá importante? Yo acá sabía que un mes, ¿cuántas semanas contiene? Si alguien me quiere ayudar. Un mes, ¿cuántas semanas serían? ¿Qué dice acá en la mojona amarilla? Tres semanas. Exactamente. Tiene tres semanas. Ya. Ahora pasemos a lo siguiente. Una semana. ¿Cuántos días contiene? Según a lo que marcamos ahí. Perfecto. Cinco días. Y pasemos a lo último. Un día de trabajo. ¿Cuántas horas contiene? Cuatro. Perfecto. Son cuatro horas, ¿no? Hasta acá son los datos que yo saqué de la forma que yo estaba interpretando. Así que esto lo voy a poner acá de... Veamos a ver. Esto. Y lo voy a poner así. Por si acaso, esto de ahí yo lo saqué como interpretando esta parte acá. De esa manera saqué todo eso. Ahora veamos. ¿Qué más tengo aparte? Me hice acá limpieza, ¿no? Así que todo esto voy a copiar y vamos a empezar a interpretar y sacar el costo por limpieza. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá abajo. Y bueno, a ver, empecemos. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a hacer primero leer el enunciado y sacar todo lo que pueda sacar y lo que no pueda sacar. ¿Qué dice el enunciado? Se realiza una limpieza general tres veces cada dos semanas. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que yo voy a hacer limpiar, por ejemplo, mi casa tres veces cada dos semanas. Esto lo voy a poner de un color. ¿Y qué más dice? El costo de la limpieza en general es de 60 dólares. Me dicen que el costo por la limpieza va a ser de cuánto? De 60 dólares. ¿Qué más me dicen? Además, que el material de limpieza tiene un costo por cada dos semanas del 10%. Así que esta parte lo voy a marcar. El material que voy a ocupar para limpiar ese lugar tiene un costo del 10% cada dos semanas. Y esto lo pongo de un color que equivale a la limpieza general. Esto lo pongo de otro color. Y ahora está la cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo haríamos? Haríamos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que interpretamos acá? Lo que interpretamos acá era lo siguiente. Decía que se limpiaba tres veces. Aparte decía cada dos semanas. Cada dos semanas. Eso, perfecto. ¿Y qué más decía? Que el costo de la limpieza costaba cuánto? El costo era 60 dólares. Así que esto sacamos interpretando la parte de arriba. Así que esto lo voy a poner acá con una llave. Y bueno, a ver, pongamos acá. Esto lo voy a achicar. Y bueno. ¿Qué más aparte interpreté de todo esto? Yo interpreté lo siguiente. Me decía acá que el material, ¿cuánto? Va a equivaler al 10% de la limpieza general. Así que digo acá que el material de limpieza equivale al 10% de la limpieza general. Entonces, ¿de cuánto? De 60 dólares, por si acaso. Y me decía que el material va a ser cada dos semanas. Entonces, acá es algo interesante porque depende de cómo ustedes lo van a interpretar. Así que veamos cómo interpretamos esto. Esta parte de acá, si pueden ver, estos 60 dólares de acá, en ninguna parte me dice que cuesta 60 dólares cada vez que va a limpiar. No me dice, ¿no? Pero, ¿qué me dice? Que el material de limpieza va a ser el 10% cada dos semanas. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo llegar a interpretar esto? Voy a llegar a interpretar de la siguiente manera. Ahora, yo voy a pagar 60 dólares, es decir, por las tres veces que va a limpiar durante esas dos semanas. Es decir, voy a pagar 60 dólares cada dos semanas. De esa manera lo voy a interpretar, digamos. Entonces, estas tres veces acá es como un dato muerto. No lo voy a ocupar nunca, digamos. ¿Por qué? Porque está por demás, digamos. No me interesa, no lo voy a ocupar, así que lo pongo así. Es un dato que está por demás, que nunca se ocupa. Para esta forma, ¿cómo lo estamos analizando? Y ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo haríamos esto? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Alguien que más o menos dé una idea de cómo podemos avanzar? ¿Se va entendiendo esto o no? Parece que no, así que bueno. Lo primero que hacemos, lo primero que hacemos, como dice acá, cada dos semanas. Lo primero que yo debo hacer es lo siguiente. Debo saber cuántas semanas voy a ocupar. ¿Y qué decía esta parte acá? ¿Qué tiempo se va a trabajar? Ya, me dice que en tres meses y dos semanas, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber cuántas semanas contienen estos tres meses y los sumo a dos semanas. Entonces, ¿cómo haríamos esto? De la siguiente manera, ¿verdad? Acá voy a poner color negro y vamos a convertir los tres meses en que lo voy a llevar esos tres meses a semanas. Así que acá pongo lo siguiente. Pongo que un mes contiene ¿cuántas? Tres semanas. Y eso si lo calculan, ¿cuánto le sale? Un día. Mala semana. Ya salen nueve semanas. Con nueve semanas. Mala semana. Once, cero. Muy bien. Ahora, esas nueve más estas dos semanas de acá, lo que hago acá es sumarle más dos. ¿Por qué dos? Por esas dos semanas. Así que esto lo voy a poner acá de un color más o menos rojo. Y acá lo voy a especificar con rojo. Así. Entonces, acá nueve más dos, ¿cuánto es? Entonces, son once semanas. Pongo acá once semanas. Y bueno, hasta acá tengo las semanas que voy a ocupar, ¿no? Así que esto lo voy a eliminar acá. Y esto acá lo voy a eliminar. Meses con meses me quedan semanas. Ahora, ¿cómo haría esto? Puedo hacer de dos maneras, ¿no? Primero interpretemos como yo lo puedo interpretar. Después les voy a mostrar otra manera de cómo interpretar. Y va a salir lo mismo. Según yo, ¿cómo puedo interpretar? Es lo siguiente. ¿Cuántas semanas voy a ocupar? Yo voy a ocupar acá once semanas, ¿no? Así que eso lo pongo en color verde. Voy a ocupar once semanas. Y la limpieza, ¿cada qué tiempo se hace? ¿Cada qué tiempo voy a pagar sesenta dólares? Cada dos semanas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Pondría lo siguiente. Pongo acá. Bueno, te quito esto. Digo que tengo once semanas. Y esto. Once semanas. Y ahora pongo una ecuación. Yo tengo once semanas. Y lo que yo quiero es saber cuánto voy a pagar. Porque yo sé que cada dos semanas voy a pagar sesenta dólares. Entonces, acá pongo dos semanas. ¿Y eso cuánto les sale? Si lo pueden calcular. El decimal, ¿no? Cinco sobre cinco. Cinco sobre cinco. Cinco coma cinco, supongo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo lo siguiente. Como yo voy a pagar sesenta dólares cada dos semanas. Entonces, acá estoy diciendo que voy a ocupar cinco coma cinco veces este servicio. Es decir, cinco coma cinco veces voy a pagar sesenta dólares. Ahora, hasta acá tengo esto. Antes de seguir, voy a sacar el diez por ciento. Voy a sacar cuánto es el diez por ciento del material. Así que acá esto lo voy a copiar. Y acá lo voy a calcular. El material equivale al diez por ciento de la limpieza general. ¿Cómo sería esto? Sería sesenta dólares multiplicado por cero punto diez. ¿Y eso cuánto le sale? Seis dólares. Ya perfecto. Son seis dólares. Entonces, esto de acá lo voy a poner con color rojo. Ahora, la pregunta es la siguiente, ocupando la lógica. Si a mí me van a cobrar cada dos semanas sesenta dólares, ¿será que yo puedo decirle a la señora que viene a limpiar? Le puedo decir, señoras, usted no venga, yo solo quiero que venga cinco coma cinco veces. Solo quiero que limpie mi casa once semanas. No se puede, no se puede eso, porque me están cobrando sesenta dólares cada dos semanas. Yo tengo acá cinco coma cinco veces. Esto es algo ilógico. No puedo ocupar un servicio cinco coma cinco veces. Lo que sí debo hacer acá, a ver, lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Yo esto lo debo redondear sí o sí a un número entero. ¿Por qué? Porque no puedo ocupar un servicio cinco coma cinco veces. Siempre es un servicio entero. Así que, ¿qué es lo que haría acá? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esto, si lo voy a redondear, ¿a qué sería igual? Esto es un aproximado, ¿a qué? A seis veces que voy a ocupar este servicio. Y ahora está muy sencillo. ¿Cómo haríamos esto ahora? Yo voy a ocupar seis veces o seis veces voy a pagar los sesenta dólares de la limpieza. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esto? Podemos hacer de la siguiente manera. Ahora, yo acá voy a decir lo siguiente. Yo acá digo que el costo, que el costo, el costo por limpieza o el costo fijo por limpieza. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser lo siguiente. Yo voy a ocupar el servicio, ¿cuánto? Seis veces. Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Si la limpieza me cuesta sesenta dólares. Y el material me cuesta seis dólares. Y voy a ocupar el material cada dos semanas. Entonces, esto lo pongo acá de un color. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a poner los sesenta dólares de la limpieza más los seis dólares del material. Estos seis de acá son del material y no me muere de color verde. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá sería el costo fijo por limpieza. Y si ustedes esto lo van calculando, me dicen, por favor, ¿cuánto les sale? A ver, eso. 396. 396. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso o no sale? Ya. Y ese es el costo fijo por limpieza de una manera, ¿cómo se puede interpretarla? Ahorita vamos a ver de otra manera y va a salir el mismo valor. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Por favor. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Solamente la compañera entendió. Bueno, ¿qué se va a hacer? Esta es una manera, ¿cómo podemos hacerlo? La otra manera, ¿cómo yo puedo hacer? Es la siguiente. Yo tengo acá 11 semanas, ¿no? Voy a ocupar 11 semanas. Entonces, la pregunta es si yo quiero hacerlo de otra manera, interpretar de otra manera. ¿Cómo haría eso? Haría lo siguiente. Yo no puedo ocupar 11 semanas. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar 60 dólares cada dos semanas. Debo redondear a un múltiplo que lleve 2 de año. Entonces, acá yo puedo decir redondeando o redondear. Estas 11 semanas, ¿a qué? A un aproximado de 12 semanas. ¿Por qué? Porque no puedo ocupar yo, porque yo voy a pagar cada dos semanas este valor, digamos. Así que esto puedo poner algo así. Y acá pongo 12 semanas. Y ya con eso puedo trabajar, digamos. ¿Qué es lo que haría ahora? Acá ponga, por si acaso, otra forma. Esta es otra forma de cómo yo puedo hacer, digamos. Por si a alguien no le gusta esta manera, cómo interpretar, puede buscarse otra manera, cómo interpretar. Y va a salir el mismo. Bueno, así que acá le ponemos otro color. Y ahora la otra manera sería la siguiente. Como yo sé que voy a ocupar 12 semanas este servicio. Entonces, ¿cómo llevaría? Yo digo lo siguiente. 12 semanas y ahora voy a llevar estas 12 semanas a qué? A un valor. ¿Y qué es lo que hago? Yo pago cada dos semanas, ¿cuánto? 60 dólares. Así que acá pongo cada dos semanas. Yo voy a pagar, ¿cuánto? 60 dólares. Ahora esto lo calculan, por favor, ¿cuánto le sale? ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? 360. 360 dólares. Estos 360 dólares, ¿de qué son? Estos 360 dólares son de la limpieza. De la limpieza. Ponemos acá limpieza. Pero, pero, ¿qué más me falta hacer ahora? Ya saqué lo que voy a hacer. Exactamente, el material. Entonces hago lo mismo que esto. Pero, con el material. Así que, sería acá los 12 semanas. Y cada dos semanas voy a ocupar el 10% de la limpieza. Es decir, 6 dólares. Acá, ¿qué es lo que cambia? En vez de poner 60, voy a poner 6 dólares. ¿Y esto cuánto le sale? 36. 36 dólares. 36 dólares. Estos 36 dólares, ¿de qué son? Son del material ya. Material. Ahora, ¿cómo sería el costo fijo por limpieza? Va a ser la sumatoria del material más la limpieza, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Digo acá que el costo fijo va a ser igual. Y ustedes acaban de sumar los 360 de la limpieza más los 36 del material. Y esto, ¿cuánto le sale? 396. Y acá tengo 396. Y ustedes pueden notar que sale lo mismo. Ustedes pueden ocupar esta lógica de acá que hicimos conmigo. O pueden hacer esto. Redondear a 12 semanas y le va a salir lo mismo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro este costo fijo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Sí. Ya, perfecto. Entonces, pasemos al siguiente. Acá tengo el costo fijo por limpieza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Ya hice esa parte. Pasemos a lo siguiente. Ya hice la limpieza. Ahora voy a ir a la publicidad. ¿Cómo hago esto de publicidad? Acá que me dice, tengo un... A ver, se saca un comercial tres veces al día. Este es un comercial o una publicidad. Acá tengo otra publicidad. Y acá tengo, por último, se va a pagar a los volanteros. Otra publicidad. Así que saquemos de cada uno y vamos a ir interpretando con ustedes. Así que esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner, a ver, en la parte... Bueno, trabaja ya. Acá. Este es el costo fijo o el costo por publicidad. ¿Se puede? ¿Qué peli? Ya. Entonces, esto lo pongo acá de color rojo y le subo a tamaño 12. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es leer y interpretar. ¿Qué dice acá? Se saca un comercial tres veces por día. ¿Qué más dice aparte? El cual tiene una duración de 20 segundos por cada comercial. Entonces, ¿de acá qué es importante? Lo importante es sacar lo siguiente. Me dice que el comercial va a salir en la tele o en algún medio tres veces por día. Así que esto lo pongo acá de un color rojo. ¿Qué más me dicen? El cual tiene una duración de 20 segundos cada comercial. Me dice que va a durar 20 segundos cada comercial. Así que esto lo voy a poner acá de otro color. ¿Qué más me dicen? Se paga 6,5 dólares cada dos minutos. Es decir, yo voy a pagar 6,5 dólares por cada dos minutos que yo ocupe de este comercial. Así que acá pongo de otro color. A ver, color verde. Y bueno, con esto ya hemos interpretado esta parte de publicidad. ¿Qué es lo que me queda hacer? Es sacar todo lo que pude interpretar. ¿Qué es lo que pondría acá? Lo que yo voy a poner acá es lo siguiente. Voy a ocupar tres, o bueno, cada tres veces. Tres veces por día se ocupa la publicidad. Tres veces por día. ¿Qué más puedo sacar acá? Yo sé... ¿Qué tiempo? Me dice que la duración es 20 segundos por cada dos, por cada 20, por cada comercial. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Yo digo que va a durar 20 segundos cada comercial. Acá pongamos lo siguiente. Cada comercial. O cada comercial de publicidad dura 20 segundos. ¿Y qué más tengo aparte? A ver. Yo tengo acá aparte que voy a pagar 6,5 dólares cada dos minutos. Es decir, cada dos minutos de publicidad, yo pago lo siguiente. Yo voy a pagar 6,5 dólares. Y bueno, esto es lo que interpreté de toda esa parte acá. Ahora, ¿cómo empezamos a resolver esto? ¿Cómo creen? ¿Cómo podemos hacer? Escucho sugerencias. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, veamos esta parte acá. Esta parte acá, ¿qué me dicen? Me dicen que al día van a haber tres comerciales, ¿no? Tres veces por día se va a transmitir este comercial. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Yo puedo poner lo siguiente. Que en un día, ¿cuántos comerciales voy a ocupar? Voy a ocupar tres, digamos. Y cada comercial, ¿cuánto dura? Dura 20 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo pondría acá? En un día va a haber tres comerciales, ¿no? 20 segundos más, acá le pongo, más 20 segundos y más 20 segundos. Eso, ¿cuánto me sale? 60 segundos. 60 segundos. Y 60 segundos, ¿cuánto sería ese minuto de año? Exactamente. Entonces, acá ocupando la lógica, digo lo siguiente. Yo digo que en un día voy a ocupar, ¿cuánto? Voy a ocupar un minuto de publicidad. O sea, hasta ahí estamos claros, ¿no? No creo que haya ningún problema, ¿no? Igual podríamos multiplicar 20 por 3 y salía 60 segundos. Pero lo hice así para que puedan entender. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo podemos hacer esto, Erwin? Yo sé que en un día voy a ocupar un minuto de publicidad. Y a mí me van a cobrar, ¿cuánto? Me va a cobrar cada dos minutos 6,5 dólares. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo acá el tiempo, ¿en qué lo tengo? Lo tengo en semanas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Debo llevar ese tiempo de semanas, ¿a qué? A días, ya. Así que acá digo lo siguiente. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner en la parte de acá. Yo sé que tengo 11 semanas. Voy a llevar estas 11 semanas, ¿a qué? Voy a llevar a días, ¿no? Así que acá lo pongo de color negro. Y cómo haría esto con lo que tengo acá. Yo sé, por si acaso, que en una semana contiene, ¿cuánto? Cinco días. Entonces, ¿cómo pondría acá? Yo pongo lo siguiente. Una semana. ¿Esto contiene cuánto? Cinco días. Y si esto a ustedes lo calculan, ¿cuánto le sale? Cincuenta y cinco días. Entonces, ya tengo acá los días. Y vuelvo acá abajo. Y hago lo siguiente. ¿Cómo creen que haríamos ahora? Si yo sé acá que voy a ocupar cincuenta y cinco días, ¿no? Cincuenta y cinco días. Y como tengo acá esto, a ver, lo voy a encuadrar. Esta lógica de acá lo hemos sacado. A ver, esto lo voy a poner. Esto ya lo sacamos. Ya sabemos que un día tiene un minuto de publicidad. Entonces, voy a llevar estos días a minutos de publicidad. Así que puedo poner acá una conversión. Y llevo lo siguiente. Te digo acá que en un día tengo un minuto de publicidad. Esto es igual, por si acaso, ¿a qué? Esto es igual a cincuenta y cinco minutos. Entonces, ya tengo acá minutos. Y acá, ¿cómo quieren hacerlo? ¿De cuál manera? ¿Redondeando o ocupando esto? Pregunta, ¿cómo quieren trabajar hoy? No sé si en mi audio escucho muy bajito a la persona que quiso hablar. Ya. Vamos a ocupar esto, lo que ocupamos primero. Por si acaso, acá vimos de dos maneras, ¿no? Vamos a ocupar de esta manera acá, como el bajo. ¿Cómo haría de esta manera? Yo, por si acaso, voy a ocupar cincuenta y cinco minutos, ya. Voy a ocupar cincuenta y cinco minutos, ya. Y acá pongo cincuenta y cinco minutos. Y el comercial, ¿cada cuánto me va a cobrar? Me dice que cada dos minutos, ¿cuánto cuesta? Seis coma cinco dólares. Es decir, si yo quiero el comercial, voy a pagar por cada dos minutos, seis coma cinco dólares. Entonces, acá, ¿qué es lo que pongo? Pongo dos minutos. Y esto, ¿cuánto le sale? Veintisiete coma cinco. Veintisiete coma cinco. Es decir, voy a ocupar veintisiete coma cinco veces este servicio. Voy a pagar veintisiete coma cinco veces el valor de seis coma cinco dólares. Ahora, como les dije acá arriba, yo no puedo tener acá con decimal. Siempre voy a tener el número de entero. Entonces, ¿cómo haríamos esto? De acá hacemos lo siguiente. Esto yo debo aproximar a aquel número, a veintiocho. ¿Por qué no puedo ocupar veintisiete coma siete veces este servicio? Así que voy a ocupar acá el valor de aproximando. Y así obtengo acá lo siguiente. Acá obtengo veintiocho veces. Y ya está más fácil que nunca. Ya sé que voy a ocupar veintiocho veces o veintiocho veces voy a pagar. ¿Cuánto? Seis coma cinco dólares. Entonces, el costo fijo por publicidad o el costo fijo uno es esa parte. Esto voy a copiar. Y esto sería algo así. El costo, a ver acá. El costo fijo por limpieza, acá no. Pongamos costo fijo F1. Porque todavía no es toda la publicidad. Es una parte de la publicidad. O sea, F1 es lo siguiente. Veintiocho veces yo qué voy a pagar. ¿Cuánto? Voy a pagar seis coma cinco dólares. Así que esto lo pongo acá. Lo voy a copiar. Y esto lo calculan, por favor. ¿Y cuánto le sale el costo fijo uno? O el costo fijo de acá, de esta publicidad. 182. 182. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está claro? ¿Dudas sobre esto? Ustedes igual podrían hacer lo siguiente, ¿no? Podrían, como les dije acá, tengo 55 minutos, ¿no? Yo no puedo decir aquí, yo debo redondear a lo que se asemeje con dos. ¿Puedo esto redondear a 56 minutos? Y como hicimos acá, ya, trabajamos. Pondría acá 56 minutos, dos minutos. Vale seis coma cinco dólares y sale lo mismo. Así que existe dos maneras de cómo trabajar. Usted puede interpretar como yo lo estoy interpretañando. O lo puede interpretar de otra manera. Y le va a salir lo mismo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro o no está claro? ¿Todo bien, todo mal? Está claro. Perfecto. Entonces, hasta acá tengo el costo fijo por publicidad. Ya ustedes háganlo así, redondeando a 56 y verifiquen que sale lo mismo. Ahora, ¿qué más tiene acá? Esta es una publicidad, ¿no? Esta parte acá es otra publicidad. Así que esto lo voy a sacar y vamos a interpretarlo con ustedes. Esto lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, esto, si lo pongo también más grande. Interpretemos. ¿A qué podemos sacar de acá? Bueno, me dice, se necesitan, se necesitan 2,000. Se alquilan 3. Está bien lo que es copiado. A ver, veamos. Se necesitan 2,000. Se alquilan 3 valles. Creo que está mal. Este 2,000 es el acá abajo. A ver, un momento. Por favor, voy a fijarme el enunciado. Si lo copié mal o no. Ahora, esta parte acá, la publicidad, voy a copiar toda esa parte acá. Y esto vamos a poner en la parte de acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es interpretar. Y veamos qué se puede interpretar o qué no se puede interpretar. Me dice lo siguiente. Se alquilan 3 vallas publicitarias. Las primeras 6 a un precio de 50 dólares. Entonces, ¿qué tengo acá de importante? Yo tengo lo siguiente. Voy a alquilar 3 vallas publicitarias. Así que esto lo voy a poner acá de un color más o menos plomo. ¿Y qué más me dice? Las primeras 6 semanas a un precio de 50 dólares. Este es otro dato muy importante. Pongamos de amarillo. ¿Y qué más me dice? No, perdón. Esta semana igual con amarillo. Esto pertenece acá atrás. Esto acá es con amarillo. Y el resto del tiempo se alquilan 2 menos que las anteriores. El resto del tiempo voy a alquilar 2 menos. Así que esto lo pongo de otro color. Pero, ¿qué más me dicen? Pero también se alquila una más económica a un precio de 60 dólares por semana. Entonces, esto lo voy a poner acá de otro color. Y a ver, esto pongamos de color de ese. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? A ver. Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Ahora, ¿ustedes han visto acá que en ningún momento me dijo acá que cada valla valía 50 dólares? En ninguna parte dice que cada valla vale 50 dólares. Tampoco me dice que las tres vallas cuestan 50 dólares. Entonces, acá es lo bueno. Acá es lo más tramposo de este texto. Yo debo asumir una cosa. O voy a asumir que cada valla publicitaria cuesta 50 dólares. O voy a asumir que las tres valen 50 dólares. Pero, lo más recomendable es asumir que cada valla cuesta 50 dólares. ¿Por qué? Porque acá me dicen, pero también se alquila una más económica a 30. Así que, si yo digo que cada una cuesta 50, estaría muy elevada. Y también, ¿cómo sacaría este valor acá? Así que, acá nosotros vamos a asumir lo siguiente. Voy a poner asumiendo que cada valla, que cada valla publicitaria vale 50 dólares por semana. Eso lo estoy asumiendo para resolver de esa manera. Es casi la única manera como hacerlo. Ya si ustedes quieren asumir que las tres valen 50 dólares, se van a chipar más. No van a poder cómo sacar el otro dato. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo comienzo interpretándome? Comienzo de la siguiente manera. Yo sé que tres vallas publicitarias, ¿cuánto vale? O bueno, tres vallas. ¿Y qué más tengo acá? Las primeras seis semanas voy a pagar 50 dólares por semana. Entonces, pongo acá que las primeras seis semanas, ¿cuánto se va a pagar? Se va a pagar cada valla a 50 dólares por semana. 50 dólares por semana. Entonces, esto es lo primero que estamos haciendo. A ver, esto lo pongo acá. Y ahora hagamos lo siguiente. Hasta acá, ¿qué hicimos? Ya interpretamos lo que está de amarillo y lo que está de plomo. Ahora interpretemos esta parte acá que está con verde. Vean, ¿cómo lo interpreto eso? Me dice lo siguiente. El resto del tiempo se alquilan dos menos que las anteriores. Ahora veamos cuántas semanas voy a trabajar. ¿Se acuerdan? Que acá arriba, ¿qué dijimos? Que vamos a trabajar 11 semanas. Entonces, acá, ¿cuánto estamos ocupando? Estamos ocupando seis semanas. ¿Cuánto sería el resto? Cinco semanas. Cinco semanas, ¿no? Así que acá pongo, si quieren, 11 menos 6 es igual a cuánto? Es igual a cinco semanas. Para que sepan. Ahora lo siguiente. ¿Cuántas vallas voy a alquilar estas cinco semanas? ¿Qué me dice acá? El resto del tiempo se alquilan dos menos que las anteriores. En estas seis semanas, ¿cuántas vallas alquilé? Yo acá alquilé tres vallas. Así que acá lo que hago es lo siguiente. Pongo que acá alquilé tres vallas. Y el enunciado me dice que se alquila dos menos que las anteriores. Voy a restar menos dos. ¿Y esto cuánto me da? Me da una vallada. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale esta vallada? Como no me dice nada el precio y me dice acá que se alquila, bueno, se alquila dos menos que las anteriores, ¿no? Las anteriores de acá arriba, ¿cuánto pagué? Por cada valla. Pagué cincuenta. Cincuenta dólares. Como me dice que voy a alquilar dos menos que las anteriores, acá voy a asumir, bueno, se sobreentiende que voy a ocupar, o que vale cincuenta dólares. Así que acá tengo esto. Y esta parte acá es lo que estamos interpretando de la parte de verde. Ahora interpretemos esta parte que está con otro color, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué dicen? Pero también se alquila una más económica a treinta dólares por semana. Acá está más fácil. Me dice que una valla voy a alquilarla más económica. ¿A cuánto? A treinta dólares por semana. La pregunta es, ¿cuánto tiempo acá voy a ocupar? Seis semanas, cinco, once. ¿Cómo harían ustedes su lógica acá? Bueno, a ver, como acá dice, pero también se alquila una más, ¿no? Y acá en lo verde cuánto tiempo tenía, que voy a alquilar las vallas, son cinco semanas. Entonces acá voy a alquilar lo mismo, el tiempo va a ser cinco semanas. Y cada valla, ¿cuánto cuesta acá? Acá cuesta, es más económica, ¿a cuánto? A treinta dólares. Y así interpreté casi todo. Ya lo que me queda es netamente hacer cálculos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo sé que está un poco chiposo, pero créanme, así nomás ese tipo de costos es un poco raro. Esto le voy a poner de color rojo y esto acá de rojo. Hasta acá está todo claro, todo bien, todo mal. ¿Se entiende esto? ¿O se entiende? Sí, se entiende. Ya, solo la compañera entiende. F por lo demás, porque capaz su examen sea así, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? A ver, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es sacar el valor de cuánto me va a costar esto. ¿Cuánto tiempo voy a ocupar? Voy a ocupar seis semanas, ¿no? Entonces, acá pongo lo siguiente. Pongo seis semanas. A ver, seis semanas. Y ahora voy a llevar estas semanas a bolivianos. ¿Cuánto me cuesta eso? Así que acá lo voy a multiplicar. Y como yo estoy acá asumiendo que cada valla voy a pagar 50 dólares por semana. Entonces, acá, ¿qué es lo que pongo? Pongo que una semana. ¿A cuánto equivale? A 50 dólares. ¿Estamos todos claros, no? ¿Alguien se perdió esta parte? ¿Existe alguna duda sobre eso? Creo que no, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se va a ir? Veamos. De acá se va a ir lo siguiente. A ver. A ver, pongamos acá. Disculpa, Erwin. Sí. Seis semanas, creo. Exactamente. Seis semanas. Muy bien. Está emocionado. Son seis semanas. Una semana tienes, es igual a 50 dólares. Perfecto, gracias. Ahora, de acá se va semana con semana. Y, bueno, acá está la cosa. Acá te debo multiplicarlo. ¿Por qué? ¿Cuánto? Por si acaso, cada valla cuesta 50 dólares por semana. O, si quieren acá, 50 dólares por semana. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Como yo tengo acá tres vallas, ¿debo multiplicarlo por cuánto? Debo multiplicarlo por tres, ¿debo? Así que multiplico por tres, porque 50 dólares cuesta cada valla. Yo tengo acá tres. Y ahora, ¿esto cuánto le sale? Y así van a tener el valor de acá. ¿Cuánto le sale? 900. 900 dólares. Y, bueno, ya tengo acá la primera. Pasemos acá a la segunda. Y ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cuánto voy a ocupar? Yo voy a ocupar cinco semanas. Así que pongo acá cinco semanas. Y acá voy a hacer el mismo factor, ¿debamos? Cada valla cuesta 50 dólares. En el caso acá, 50 dólares por semana. Y ahora, de acá hago lo siguiente. Voy a ocupar lo mismo que hice acá, ¿debamos? Así que esto lo voy a copiar. Y esto voy a cambiar de color. Y, bueno, acá, ¿sobre cuánto lo voy a multiplicar? Como yo acá voy a ocupar una valla, voy a multiplicarlo por uno. Y acá no altera nada. Va a ser lo mismo. Y eso se lo pueden calcular. ¿Cuánto le sale, por favor? 250. 250 dólares. Y pasemos a la siguiente, acá, en la última parte. Entonces, esto voy a copiar tal cual. ¿Y qué es lo que cambia acá, a ver? Para esta valla acá. Para la más económica. Precio. Solo cambia el precio, ¿no? Así que pongo acá lo mismo. Y acá no son 50, sino son 30 dólares. Entonces, acá, ¿cuánto le sale? 150. 150 dólares. Y, bueno, ¿cuánto es el costo de estas tres vallas? El costo de esta publicidad acá, alquilando las vallas. Así que acá pongo, si quieren, el costo fijo 2 o costo F2. Porque todavía no acabamos de la publicidad. Ponemos acá. Bueno, acá ya. Así que pongo esto. Acá pongo, si quieren, F2. Y ahora, lo siguiente. Lo que voy a hacer, va a ser netamente sumar. Es decir, los 900 de las primeras tres vallas por seis semanas. Más, acá, más 250. Más la más económica que calquilé. ¿A cuánto? A 150. Y eso, si lo pueden sumar, ¿cuánto le sale? 1.300 dólares. ¿Alguna pregunta con esto? Y esto va a ser el costo fijo por esta publicidad. 1.300 dólares. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Está claro o no está claro? ¿Todo bien o todo mal? ¿Se entiende o no está claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Acá tenemos el siguiente costo por la publicidad. Sigamos viendo qué más tenemos de publicidad aparte de eso. Y bueno, la última publicidad acá que sería de los volanteros. Así que esto lo voy a copiar. Y vamos a ir interpretándolo con ustedes juntos. Esto, pongámoslo a ver. En la siguiente hoja. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es leer e interpretarlo. Comencemos a interpretar. ¿Qué dice acá? Se necesitan 2.000 volantes por semana. Ya. Yo necesito 2.000 volantes por semana. Así que esto pongámoslo de un color de agua. ¿Qué más me dicen? Cada volante tiene un costo de cuánto? El costo de cada volante es de 0,02 dólares. Así que esto pongamos por último de otro color. Y por último, ¿qué dicen? Se reparte 50 volantes a cada volantero. Es decir, si lo seguimos interpretando. Si yo quiero, voy a dar a cada persona que va a ir a repartir estos volantes o estos afiches. Le voy a dar 500 volantes. Así que esto lo vamos a poner de otro color de agua. ¿Y qué más me dicen lo que estamos interpretando? Y este a su vez se le paga 50 dólares por semana. Entonces acá lo pongo de otro color de agua. ¿Y qué llegamos a entender de todo esto? ¿O qué llegamos a interpretar de agua? Interpretamos lo siguiente. Yo necesito que en la calle estén 2.000 volantes por semana. Y yo el precio de cada volante que voy a imprimir de la imprenta, la fotocopiada, si quieren, cuesta 0,02 dólares. Y yo a cada persona que le voy a dar los volantes, cada persona tiene que entregar 500 volantes. Y le voy a pagar 50 dólares por semana. Eso es lo que estamos interpretando acá. Ahora, todo esto debemos ponerlo acá para que veamos qué podemos sacar o qué no. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Lo primero que hacemos acá es lo siguiente. Pongo 2.000 volantes. Porque eso es lo que yo necesito que estén por semana. Así que acá pongo 2.000 por semana. Ya. Entonces, ¿qué más aparte? ¿Qué más voy a interpretar acá? Cada volante tiene un costo de cuánto? De 0,2. Así que digo lo siguiente. Que 0,02 dólares me cuesta cada volante. Volante. Ahora, ¿qué más voy a interpretar? Así que esto más o menos es lo que voy a poner ya. Lo voy a encuadrar. Porque yo por semanas necesito 2.000 volantes. Ya. Eso está ahí. Ahora, esta parte acá vamos a interpretarla. ¿Qué más tengo acá? 500 volantes cada volantero. Es decir, cada persona que va a repartir estos volantes o los volanteros. Entonces, yo les voy a entregar 500 volantes. 500 volantes. ¿Y qué más voy a interpretar acá? Y le voy a pagar 50 dólares la semana. Es decir, a cada volantero, a cada volantero, le voy a pagar ¿cuánto? 50 dólares por semana. A ver si. Sobre semana. Entonces, acá ya estoy interpretando esta parte acá. A ver, esto acá. A ver. Y bueno, ahora hagámoslo cálculo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ver cuántas semanas yo voy a ocupar. Veamos. ¿Cuántas semanas voy a ocupar? Si veo acá voy a ocupar, voy a trabajar ¿cuánto? 11 semanas, ¿no? Así que estas 11 acá la voy a copiar. Y la voy a poner en la parte de acá, ya. O bueno, acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Estas 11 semanas las voy a llevar en los volantes. ¿Y qué decíamos acá? Que yo necesito 2.000 volantes por semana. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a convertirlo esas semanas ¿en qué? En volantes. Entonces, acá lo que digo es lo siguiente. Que una semana, ¿cuántos volantes contienen? Contienen 2.000. 2.000. Perfecto. 2.000 volantes. Y si ustedes esto lo calculan, ¿cuánto les sale? 2.000 volantes. Así que esto más o menos acá. Ya. Entonces, acá ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue llevar estas semanas ¿a qué? A volantes. No creo que existan dudas sobre eso, ¿no? Está muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que yo voy a hacer es llevar estos volantes de acá para ver cuánto me va a costar hacer 22.000 volantes. Y voy a ocupar esta lógica de acá, ¿ya? Así que esto lo voy a poner más o menos por acá. Voy a poner lo siguiente. 22.000 volantes. Lo voy a llevar a cuánto me va a costar fabricar estos volantes. Así que hago acá una conversión. Lo que hago es poner, digo que un volante ¿cuánto me cuesta? ¿O cuánto gasto en fabricar un volante? Sí, pero es 0.02 dólares. Y eso si lo pueden calcular ¿cuánto le sale? 440. 440 dólares. Entonces, esto acá es el costo por volante. El costo del volante. Vamos a ir. Pongamos el volante. Es lo que voy a gastar para fabricar los 22.000 volantes. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer cuánto voy a pagar a las personas. Entonces, hago lo siguiente. ¿Qué es lo que digo? ¿Yo cuántos volantes voy a ocupar en las 11 semanas? Yo voy a ocupar 22.000 volantes. Así que esto lo voy a copiar. Y esto lo voy a poner acá. Yo necesito 22.000 volantes las 11 semanas. Entonces, ¿debo llevar esos volantes a cuántas personas debo contratar? Para que tenga 22.000 volantes. Y bueno, acá debo hacer una conversión. ¿Qué me dice esta parte acá? Me dice que un volantero o una persona va a repartir solamente 500 volantes. Entonces, ¿cómo haría acá los 500? ¿Lo pongo arriba o lo pongo abajo? ¿Cómo haría esta relación acá? Abajo. Muy bien, abajo. Acá pongo entonces 500 volantes. Y arriba, ¿cuánto? Un volantero o una persona que va a ir a repartir estos volantes. Y esto, por favor, si lo calculan, ¿cuánto le sale? Ahí, ¿lo está calculando, por favor? 44. 44. ¿Estamos bien? Sí, eso es algo. Perfecto, 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 perfecto. Y bueno, 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 acá siento que algo está mal ya. A ver, ¿qué sienten ustedes que está mal acá? Que por semana son 2.000 volantes y 500 para cada volantero. Exactamente. Y se le paga por semana, así que son menos volanteros. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está mal acá ya? Yo no debo, decía que debo para acá los 22.000. No, ya. Porque estos 22.000 es para 11 semanas, ¿no? Y yo a un volantero va a repartir 500 volantes por semana. Y le voy a pagar 50 dólares. Entonces, ¿está mal que ocupa acá los 22.000? ¿Cuánto es lo que debo ocupar? Lo que yo debo ocupar es lo que yo quiero por semana. Esta parte acá. Esta parte acá es lo que yo quiero que haya por semana. Así que esto lo van a calcular de vuelta. ¿Y cuánto le sale? Muy bien. ¿Se dan cuenta que si hacíamos mal esa parte acá? Cuatro. ¿Se dan cuenta si hacíamos mal esa parte acá? Iba a estar mal mi costo fijo, ¿no? Esas partes ahí tienen que ustedes saber más o menos. Son trampas que hay, digamos. Que si yo interpreto mal, lo que va a hacer va a estar mal. Así que eso, tenganlo por favor en cuenta. Cuatro volantes. Y bueno, yo sé que acá por semana necesito, ¿cuánto? Necesito cuatro volanteros o cuatro personas que van a repartir los 2.000 volantes que necesito por semana. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo sé que voy a pagar, ¿cuánto? 50 dólares por volantero. Entonces, ¿cómo haría esto? Yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo 11 semanas, ¿cierto? Así que estas 11 semanas las voy a copiar. Y a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto voy a pagar por semana al volantero? 50 dólares. Exactamente. Entonces, acá digo lo siguiente. Pongo 50 dólares. Yo sé que en una semana voy a pagar 50 dólares a cada volantero. Pero, ¿qué es lo que falta acá? Lo que falta acá es lo siguiente, más o menos. Yo acá voy a ocupar, por si acaso, cuatro volanteros, cuatro personas que van a repartir estos volantes. Acá pongamos estos de verde o perdón, celeste. Entonces, y acá yo voy a pagar 50 dólares por volantero o por cada persona que va a repartir. Miren, eso de acá está sacado para una persona. ¿Y yo cuánto voy a ocupar? Voy a ocupar cuatro. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Yo acá debo multiplicar, ¿qué cosa? Voy a multiplicar las cuatro personas que van a repartir los volantes. Y así obtengo ese costo fijo. ¿Lo pueden calcular, por favor? ¿Cuánto les sale? Dos mil doscientos dólares. Dos mil doscientos dólares. Y bueno, esto es por si acaso de los volanteros. O bueno, ya. Acá ya va a acabar todo. Y ahora, ¿qué es lo que hago? El costo fijo tres o el costo fijo tres de esta publicidad es lo siguiente. Esto voy a copiar más o menos acá. ¿Qué es lo que hago? El costo fijo tres es la sumatoria de estos cuatrocientos cuarenta que son los volantes, ¿no? Más lo que le voy a pagar a las personas que van a repartir estos volantes, que son dos mil doscientos. ¿Y eso cuánto les sale? Este es el costo fijo tres de publicidad. Dos mil seiscientos cuarenta. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro o no está claro? ¿Se va entendiendo? ¿O no se entendió nada? Sí, está claro. Se entiende. ¿Algo malo que haga todo el demás va a estar malo? Es por eso que a mí no me gusta mucho este tema porque, no sé, lo veo muy feo. Pero, ¿qué se va a hacer? A ver, esto lo pongo y así obtengo acá el costo fijo por publicidad. Este costo fijo tres. Y bueno, ¿qué más tenemos? A ver, veamos. Ya lo que hice fue hacer la publicidad uno, publicidad dos y publicidad tres. Entonces, ya puedo sacar el costo fijo por publicidad. Lo que voy a gastar en total. Así que, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar, asignar esto. Y acá digo lo siguiente. A ver, pongamos el campo. Que el costo fijo por la publicidad de las once semanas, que ponga acá el costo fijo de la publicidad. Va a ser igual a qué? Va a ser igual al costo fijo uno, el costo fijo dos y el costo fijo tres de esto. Así que, a ver, si lo pongo acá, bajo menos. Y esto lo elimino. Va a ser igual al costo fijo uno, más el costo fijo dos de la publicidad. Más el costo fijo tres de la publicidad. Y si ustedes lo suman a estos tres costos, ¿cuánto les sale de golpe resultado? Reemplacemos. ¿Cuánto cuesta el costo fijo uno? El costo fijo uno por publicidad era igual a cuánto? Era igual a 182 dólares. Así que pongo acá 182 dólares. A ver, el costo fijo dos por publicidad, ¿cuánto era? El costo fijo dos por publicidad era 1,300 dólares. Así que acá pongo 1,300 dólares. Más el costo fijo tres por publicidad, ¿cuánto era? Era 2,600 dólares. Y así obtengo el costo fijo por publicidad. Esto, si lo suman, ¿cuánto les sale, por favor? El costo fijo tres era 2,640. Ah, ya. Perfecto, gracias. Si lo suman, ¿cuánto les sale? 4,122. 4,122. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este valor? Y así obtengo el costo fijo por publicidad, digamos, de toda esa parte que hemos interpretado ya. Bueno, ¿alguna duda sobre este costo fijo de publicidad? Como les dije, estos son otro tipo de costos que puede ser, no son las lógicas que ustedes pueden ocupar. No es algo que está en un libro, cómo sacar, porque esto más que todo es pura lógica. No es nada de aprender, se podría decir. Y bueno, ¿qué hicimos? Ya hicimos limpieza, ya hicimos publicidad. ¿Qué nos falta? Nos falta lo último acá. Servicio básico. Y con esto vamos a concluir esa garantía. Así que acá ponemos, a ver, publicidad, bla, 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 servicio básico. Y bueno, ¿cómo hacemos este costo fijo por servicio básico? A ver, terminemos esa parte. ¿Y qué es lo que hago? Yo voy a leer y voy a interpretar. ¿Qué me hice acá? Se paga, se paga energía eléctrica, ¿a cuánto? En 0,63 dólares la hora trabajada. Entonces, acá dice que voy a pagar esta cantidad. Vamos a sacar el color más o menos. Amarillo. ¿Qué más dice aparte? Y también, un internet que se paga de manera mensual, ¿cuánto? Se paga 350. Es decir, yo voy a pagar por hora trabajada la electricidad, 0,63 dólares. Y voy a pagar el internet de manera mensual, 350 bolivianos. La pregunta es ahora, ¿cómo resuelvo esto? Si bien acá voy a pagar por hora, por hora trabajada. ¿Qué es lo que tengo acá arriba? Yo acá tengo por día, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Una estenga por día. Estos días, ¿a qué debo llevar? Ahora. Ahora, perfecto, ahora. Y eso voy a hacer de la siguiente manera. Pongo acá lo siguiente. Pongo que en un día, ¿cuántas horas hay? ¿Cuántas horas trabajadas? Cuatro, ¿no? Perfecto. En un día hay cuatro horas trabajadas. ¿Y esto cuánto me sale? Por favor, se lo pueden calcular. Doscientos. ¿Doscientos veinte? Sí. Perfecto. Entonces acá esto lo pongo, le quito el tamaño y el color negro. Por si acaso, ¿cómo supe que son cuatro? Es porque ya lo interpretamos acá, por si acaso son cuatro. Le dan bien esa parte acá. No es que me puse, me inventé este cuatro. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Lo que digo es lo siguiente. Más o menos. A ver, doscientos veinte horas, doscientos veinte horas es lo que voy a ocupar o lo que voy a trabajar. ¿Y cuánto voy a pagar por electricidad? Voy a pagar cero coma sesenta y tres dólares la hora. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Yo digo acá que una hora, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar cero punto sesenta y tres dólares. Y si eso calculan, ¿cuánto le sale, por favor? Ciento treinta y ocho punto seis. Este es el costo por la electricidad. ¿Alguna pregunta acá? Energía eléctrica. No creo que haya dudas, está muy fácil, ¿no? Pasemos a la siguiente. ¿Qué más me dice? Y también un internet se paga de manera mensual trescientos cincuenta bolivianos. Muy bien. Y ahora veamos lo siguiente. ¿Cuántas semanas o cuántos meses voy a ocupar? Voy a ocupar tres meses, ¿y cuánto? Y dos semanas. En total, ¿cuánto? Son once semanas. ¿Qué es lo que hago? Estas once semanas voy a llevarlo a los meses, digamos. Así que pongo acá once semanas. Voy a multiplicar. ¿Y qué decíamos? Decíamos que un mes, ¿cuántas semanas había? Tres. Muy bien, había tres, ¿no? Así que acá pongo tres semanas. Y de acá que se va a ir, se va semana con semana. ¿Y cuántos meses obtengo? Si lo pueden calcular, por favor. ¿Cuánto le sale eso? ¿En decimal o en pasión? En decimal. Sale tres puntos seis. Artísimo, seis. Seis. Seis meses. Y de acá va la segunda lógica. ¿Será que yo puedo decir a la fábrica de internet, donde yo pago el internet, yo no quiero cuatro meses, yo solo quiero tres coma seis seis meses, ¿no? ¿Será que el internet me va a cobrar por eso? ¿Por tres coma seis seis meses? ¿O cómo se paga el internet? Mensual. Mensual, ¿no? No hay que yo pueda... Yo, por más que ocupe, no ocupe. ¿Qué es lo que hago? Pago mensual, ¿no? No es... Así que lo que hago acá es lo siguiente. Voy a aproximar, ¿no? Acá pongo lo siguiente. Estos tres coma... Tres coma seis seis meses. Aproximados son cuatro meses. Entonces, hago lo siguiente. Tengo cuatro meses, ¿no? Y eso está más fácil, ¿no? Así que pongo estos cuatro meses y acá hago lo siguiente. Digo que cuatro meses... Y, bueno, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar trescientos cincuenta cada mes. Entonces, acá lo que hago es una conversión y digo lo siguiente. Que en un mes yo voy a pagar trescientos cincuenta bolivianos. ¿Y estos cuánto les sale, por favor, si lo pueden calcular? Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos bolivianos. Y, bueno, pues hemos concluido. Pero acá hay una cosa. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije en todas las ayudantías que era bueno llevarlo a bolivianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero en este caso acá la pregunta es si ustedes miran todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos fue acá teníamos el costo de limpieza por dólares, ¿no? Acá teníamos por dólares. Acá teníamos por dólares. Acá teníamos... ¿Por qué? Por dólares. Acá teníamos por dólares. Y esto sumado era dólares. Y acá teníamos la energía por dólares, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Me conviene llevar estos bolivianos a dólares o convertir todo lo que son acá en dólar a boliviano? ¿Qué es lo que conviene? Los bolivianos a dólares. Exactamente eso. No siempre se lleva a bolivianos. Si ustedes ven que tienen puro dólar, 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 es mejor llevarlo en dólar, no en boliviano. Así que veamos qué es el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. A ver, me dice... A ver, aparte de acá. Eso. Así que pongamos de color. Me dice que la tasa de cambio es igual a un dólar, igual a siete bolivianos. Si el enunciado no me dice esto, yo voy a preguntar a la ingeniera o algo. Ahí. Le digo, ingeniero, la pregunta, ¿cuánto es la tasa de cambio? Porque generalmente siempre es siete bolivianos. Nunca, nunca he visto que ha cambiado, ¿no? Solamente en los modelos antiguos del dos mil tanto, acá le pone seis coma noventa y tanto, ¿no? Pero siempre ha sido siete bolivianos para trabajarlo en número entero. Si es que no me da ese dato, debo preguntar para no meter la pata. Pero lo que digo es lo siguiente. Digo que un dólar, ¿a cuánto equivale? A siete bolivianos. ¿Y esto cuánto me sale en dólar? ¿Cuánto? Doscientos. Doscientos dólares. Este va a ser, por si acaso, la energía, el... A ver, va a ser el internet. El internet. Y bueno, ahora el costo fijo por servicio básico va a ser la sumatoria de la energía más el internet. Así que esto lo voy a copiar. Lo pongo acá. Ahora lo que hago acá es sumar. Voy a sumar la energía que era mil ciento treinta y ocho coma seis dólares más el internet que voy a pagar doscientos dólares. Y ahora, si acá pongo este, a ver, el costo fijo por servicio básico. A ver, a ver, servicio, a ver, servicio básico. Y bueno, si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale todo eso? Trescientos treinta y ocho punto seis. Trescientos treinta y ocho punto seis. Y así hemos culminado esta ayudantía. ¿Alguna pregunta que tengan? Trescientos treinta y ocho punto seis. Trescientos treinta y ocho punto seis. Trescientos treinta y ocho punto seis. Gracias.